Hola a todos y bienvenidos de vuelta a un nuevo video del canal, estamos aquí una vez más en un gameplay de Minecraft Survivor 1.7.2 con mods Magical Crops Tutorial Aburrido Número 2, Waka Islands Efe Número 11 y justo eso se me acabó de ocurrir pero Vale, ahora voy a explicar varias cosas que hice, escondo esto por aquí Ah, ok, ah, sí, digo que lo de la mitad se me acabó de ocurrir Eh, todo esto estuve haciendo mientras esto crecía, o sea, tardó bastante, bastante, bastante Eh, no, de hecho creo que, que sí lo, sí, sí, sí lo quité una vez y luego volví a esperar a que esto creciera Toda la piedra que quité aquí, porque ya ven que aquí había como unas montañetas, pues la fui poniendo así, así allá Y después ahí puse unas vallas y tal, ahora ya cambié, ya cambié la madera de esta porque, pues, en todo el tiempo que tuve, pues No tenía prácticamente nada más que hacer, así que, pues por eso, y de hecho, bueno, ya están creciendo los árboles Ok, ahora, también puse este cultivo, eh, veo alguien, aquí adentro hay alguien, o sí Vale, vale, qué bueno que nos estamos adentro, este, entonces, haría falta iluminación Ah, pues no importa, que le hacen, vale, ahora, tengo, 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 tengo por aquí Tengo por aquí cinco diamantes, si se preguntan de dónde son Bueno, pues, recuerden que dos había abajo en el Nether, y, pues, por aquí hay un, hay una, hay un camino, ¿no? Por el que puedes bajar, es este, o sea, bajas ahí a lo que comunica con el Nether Oye, eh, no me trogues Y lo otro, y lo otro sería, justo ahí, en el lugar de las vacasetas, digo, por si lo quieren buscar Ahí en el lugar de las vacasetas, abajo, 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 más o menos por ahí Hay, hay, como, o sea, se ve desde, se ve desde esa isla, hay, había doce diamantes Y atrás de esos doce diamantes había otro, así que, pues, ya tengo cinco Y estos cinco los voy a usar para hacer, este, pues, si, si, si puedo al final, este, este, de esta cosa Ah, se mía ese diamante, ¿vale? Ahora, estaba viendo que no tenía un mod, que según yo sí tenía, pero, pero no lo tenía O sea, según yo lo tenía, pero no lo tenía Que se llama Iron Chest Iron Chest ¿Vale? Ahora, ya lo tengo, este, esto, pues, lo único que añade son, son, ahí está Pues, pues, cofres más grandes y tal Y dije, bueno, pues, lo puedo poner, pero, resulta que no tengo tanto hierro Así que dije, bueno, pues, voy a poner una mochila, al cabo tengo mucho cuero Y después, pues, la hago grande y la hago grande Así que ahora, este, es como el segundo cofre Ahí, en este cofre tengo todas esas piedras Todas esas esencias y las piedras Y las, estas semillas Y, pues, por acá Esto, tengo y se ve súper genial, ¿no? Ahí, y aquí tengo las esencias ¿Ok? Podría, podría ya, este Pues, volver a A recogerlas De hecho, me estoy dando cuenta que se me acabó la asada ¿Vengo por acá? Ah, sí, sí, sí Y todo esto Pues, recuerden que en el episodio pasado Yo pensé, tenía como, no sé Como mint stack Y yo pensé que eso me iba a ser suficiente De, digo, que con eso iba a tener suficiente Pero realmente no Así que lo que hice fue, eh Fue ir al Nether Y, pues, conseguí todo, 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 todo esto Miren el pico ahorita como está O sea, el pico Eh, justo lo tomé a Antier O ayer Este, porque lo había perdido al creativo Y, pues, estaba Estaba completo Y, ahora mismo como está el pobre Por aquí, yo sé Sí, sí, sí Por aquí tengo madera Ay, toda esta madera que he estado quitando De los, de los árboles Que planteé Es que, eh Me, me pongo a A recoger mientras, mientras espero A que, a que todo esto crezca Vale, hice muchas cesadas No importa porque Son necesarias Ahora Esto podría quitarlo Bueno, lo voy a quitar ahorita Que, que haga una transición Para, para que no se haga mucho esto Y además, para, para ahorrar tiempo Porque quiero terminar esto rápido O sea, quiero que mínimo Al final del día tenga Cuando menos una esencia de, de, de diamante Ahora De hecho, por aquí la tenía Lo que Lo que iba a hacer Una esencia fuerte Y la esencia fuerte se hace con Con eso Ok Sí, verdad Sí, sí, sí Sí, sí, sí Y luego semillas Y luego hierro Semillas tengo por aquí Primero tomo estas 29 Vengo por acá Pongo esto Pongo esto Esto, esto Y esto Esto en medio Y esto lo hago Ok, ahora Ajá Bueno, pues justo Me da para más Me da para más Realmente me da para más Voy a tomar la mitad Ahora vengo para acá Esto por aquí 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 Me cago en todo Esto así Y esto así No Ahora tengo 15 Ok, bueno Pues 15 15 si es algo Ok Empiezo a plantar Esto por aquí Y ya después Lo típico Lo mismo de ayer La transición Ah, por cierto Si de pronto Por qué estoy grabando Otro episodio Backailands Es porque Todo problema Es porque Es que si me pongo A grabar el mundo patuno Pues voy a perder La secuencia De lo que estoy haciendo Así que mejor Pues ya que termine Todo esto del tutorial Voy a seguir con el mundo patuno Mientras estoy adelantando La construcción Ahí, vale Y ahora Vamos a hacer Este, voy a quitar Todo esto Y voy a hacer una transición Hasta que esto crezca Y pues Lo voy a volver a poner Por aquí, vale Vale, justo salí Justo salí Cuando había terminado De quitar todo esto Y se me olvidó Volver a ponerlo Pero bueno Pues no importa Porque Igual eso Quizás yo no lo vuelvo a utilizar Bueno, después lo voy a poner Solo por estética y tal Este Lo único importante Es esto O sea Lo que estoy explicando Es que se me olvidó Plantar todo esto Antes de irme Así que bueno Así que dije Pues como voy a durar Un tiempo y tal Pues Nos entra Como unos 20 25 minutos Y están A ver ¿Cuánta esencia de? Esencia de Aeron 15 Vale Para hacer Para hacer Para hacer Para hacer Lo de Lo de diamante No No me acuerdo Como es Bueno No, no, no No, no Si me acuerdo Si me acuerdo Si me acuerdo De esta casa A ver Primero voy a intentar Así Ok A ver Vengo por aquí Esto por aquí Y esto por acá En serio que las de reston dan mucho más que las de Las de Col Ok Col por aquí Semillas de col por aquí Ahí está Tengo muchas semillas de estas Y realmente me da muy poquita esencia Bueno Voy a volver a plantar esto de las semillas Ahora tengo 17 Que bueno Pues no es mucho Pero algo es algo Ok Pongo esto por aquí Igual y no hago una transición Porque Porque con esto me da Para Para hacer Lo de diamante Aunque igual También me estoy jugando Esencia fuerte Tengo una piedra fuerte Creo que es así Piedra fuerte Y Esencia Ajá Y se hace una piedra Extrema Ok 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 Ah Con esencia Extrema Ah Sí 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 Ajá Es creo que así Y tal que así Y así Y así Y así Se hace Este Esta Esencia extrema Necesito un poquito más de esto Y esto Y esto Y esto Y cuatro más aquí Sí Ahora Vengo Tomo esto por aquí Tomo esto por aquí Esto por aquí Tomo esto por aquí Y esto por aquí Ahí tengo más Este De esta Esencia fuerte Y voy a volver a hacer Esencia extrema Es todo La mitad La mitad Ahí está No Catorce Bueno Es que El problema es que se va Se va disminuyendo Pues La mitad Y la mitad Y la mitad Ok Ahora Si mal no recuerdo Sería Sí 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 A ver Si me acuerdo De el craft Yo solo voy a hacer Un problema Creo que Es que yo estoy seguro De que eran cuatro Aunque quizás Igual eran dos Nomás Ok Esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Y amigo ¿Eh? Ahora Primera Ah Por cierto Se me perdió un diamante No me acuerdo Qué pasó con él Porque yo me acuerdo Que en el episodio pasado Al principio Tenía dos diamantes Y ya después Hoy aparecí Sin diamantes O sea Usé uno Para hacer la piedra Pero Y el otro ¿Qué pasó con él? No tengo ni idea Bien Vale Voy a hacer otra transición Y ahorita vuelvo Cuando esto crezca Aunque de hecho Podría Podría ir a hacer No, no, no Mejor ahorita Vale Ok Ahorita nos vemos Vale Ya volvimos No tengo ni idea De por qué Pero Pero esto de la espada No se me está O sea No se No se me gasta No tengo ni idea De por qué Creo que es un bugue Porque realmente Yo me acuerdo Que la primera espada Que tuve Si se me gasta Pero hasta no ¿Hay alguien arriba? No Ok Vamos a ver Cuanto me da Espero que me dé Más semillas Más semillas Una semilla Me cago en todo Bueno A ver Vengo para acá Voy a guardar El hierro Vale, vale Tengo esto De hierro Ok, ok Lo que pasa Es que tengo Muy poquito espacio En inventar 5 ¿En serio? No, no No, no No, no No, no Voy a usar Ahora Esta esencia fuerte Ok Ah Por si se preguntan ¿Cómo? ¿Cómo se usa esto De las esencias Para el hierro? A ver Esencia de hierro Pongo esto así 8 Y me da Este 8 De estos Minerales de hierro Ah, no Es con 3 Creo Sí, sí, sí Eh ¿Cuánto me va a conseguir? 24 Y 24 Créeme Que no es poquito Pues En cuestión de Waka Islands Porque en Waka Islands Casi no hay hierro Ok, aquí lo voy a guardar Pues para que vuelva a crecer Todo esto Y ahorita vuelvo Ok, ahora el mismo cuento Vemos cuánto me da 1 En serio Es que Igual Y voy a tener que hacer otra vez Ese procedimiento O sea Quizás solo me esté dando 1 Me esté dando 1 Porque es que Es que es muy poca la probabilidad De que te dé 2 Y pues tenga que juntar Todo esto Para hacer otro diamante Y pues hasta que tenga 4 Y vuelva a hacer todo esto ¿Vale? O lo que estoy pensando es Sí, sí, sí Creo que Que eso es más fácil Voy a Voy a hacer una gran transición Bueno Ustedes lo van a ver Justo al mismo momento Pero Hasta que ya tenga Pues no sé Como está aquí el diamante O sea Hasta que me dé todo esto Lo suficiente Y tal ¿Vale? Ok, entonces Ahorita vengo De vuelta De nuevo Otra vez Es que esto Se está poniendo Me molestó Ahorita vengo Con todo esto ¿Vale? Solo planto esto Otra transición Me acabo en todo Vale Sí era cuestión de suerte Sí era cuestión de suerte Yo pensé que De 1 No podía salir Pero sí Al final me salió 2 Y pues ya teniendo 2 Pues se aplicó la probabilidad Y pues ya tengo Bastante Bastante Y ahora Bueno Hablo de hierro No es por ahí Digo Si es necesario Pero ahorita Pues aunque enfocarme En lo importante Pues para no hacer Muy largo el episodio ¿Vale? Y es que ya tengo Bastante de esta De estas esencias ¿Sí? Ya podría hacerme Varios diamantes Realmente ¿A ver? 1, 2, 3 A ver Me da para 5 Pero 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 A ver Con esto De los diamantes Puedo Puedo hacer varias cosas Y lo que yo quiero hacer es este Un diamante infuso y para ello necesito Esencia de oro Y también esencia obsidiana La esencia obsidiana pues es de las más difíciles de conseguir Porque necesito un pico de diamante aunque yo lo tengo Y este pues Bueno Realmente no me acuerdo exactamente con nuestra craft Obsidiana Es con 4 obsidiana Aunque es bastante Bastante sencillito Pues si se me va a cumplir con un poquito Vale Bueno 20 Es que cada vez que Que dejo de grabar Se ha presionado la tecla J Pero Y luego la vuelvo a presionar Y se vuelve a empezar a grabar Pero no se si es justo ese tiempo porque Duré mucho tiempo presentando Y tal y que me salía mal O sea no tengo ni idea Lo que podría hacer sería El oro El oro El cons es el de oro Con esencia fuerte Y lingotes de oro Esencia fuerte Esto lo pongo por aquí Esto lo pongo por aquí Esto lo pongo por acá Esto me debería dar Es con este ¿no? Creo que es con este Esencia fuerte Esencia fuerte Que 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 Me molesta cuando esto se pierde De mi inventario Tengo por aquí Esto del oro Voy a usar tres Ah por cierto Voy a encontrar lo que si Pero 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 Me di cuenta de algo Algo malo Que mi esposa O sea mi mujer Todavía la tengo Pero apareció con otra textura Y con otro nombre Porque Porque no se guardó El archivo O que si Justo pensé que no me iba a dar Así que no traje Más lingotes Bueno no importa Porque igual Es que esto Esto realmente Es como invertir ¿saben? Por ejemplo Yo tenía cinco diamantes Y podría haberme He hecho algo de armador Pero dije no Mejor lo sopra esto O sea Para hacer todo esto Y ahora pues Pues ya me está Me está siendo rentable Lo que pasa es que Nomás Necesitas Pues Así y tal Nada Esto para aquí Como para acá Esto 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 Y esto Y esto Para aquí Y no me va a dar De nuevo Junto Es que necesito De dejar de ser Tacaño Necesito Sacrificar Todo lo que tengo Todo 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 Si Si De nuevo Venga Vamos a jugarnos Y ahora Y ahora De seguro Va a ser más Del que ocupa Ok 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 Esto Por aquí Esto Por aquí Esto Por aquí Esto Por aquí Y no Igual Y no Saltará Bueno Así vamos Así vamos Oye Porque me desaparecen Las cosas En serio Que molestia El oro Va a ir por aquí Ok Por aquí Oro 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 Ok Vamos a ver Cuanto Se me dio Al final Esto Todavía no ha crecido No Pues es que Tengo que hacer Una transición Esperando Es que Es que Realmente Que si Tarda No suyo En crecer Bien Pues al final Voy a ver Cuanto Cuanto De hierro Consigo Digo Por hacer algo Ok Ok Estas semillas Por aquí Tan 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 El hierro también Crece súper rápido O sea Crece más rápido Que Por ejemplo Que el carbón No tengo ni idea Por qué Pero así es Y Te genera más semillas Y más esencias O sea Yo creo Que entre más caro Ser crafteo Más Más te Más te da Más te sirve Y ya tengo un stack De No Y Más No No Vengo para aquí Sí Y ya tengo el stack Con 24 de hierro Ah Por cierto Puedo Puedo hacer algo Con el hierro Que Es una armadura Que se llama Mark 2 Digo No No Es Mark 1 Mark Que Que Es igual de fuerte Que el diamante Pero igual Contra estos Montos Pues Pues No se va a hacer Después Esta armadura Que Que también Es bastante fuerte Porque se hace Con un diamante Infuso Pero Esta me gusta a mi Porque se hace Con esta armadura Y con una piedra Con una esencia Extrema Pero mi favorita Es esta Con esta puedo volar Y se hace Con esto Que se hace Con uno de estos Y con una esencia Extrema Y además Con una de estas Pluma Infusa Y la pluma Infusa Se hace Con esencia de aire Una esencia extrema Y la pluma Vale Ah Y la esencia de aire Se hace Pues Es bastante Bastante sencillo Casi todo Pues es sencillo Pero Pero es complicado Porque Porque A ver A ver Me explico Porque Porque lleva Su tiempo Hacer todo esto Un frejo De cristal Que se hace Bastante fácil De cristal Una esencia débil Y semillas Ok Ahora Pues ya no tengo Espacio para plantar El hierro Bueno Igual Lo use El espacio De acá Porque Pues el resto Realmente No le doy Mucha Tría Por ahorita Ok Por aquí Pongo Estas semillas Y la esencia Respectiva A su lado Vale Ahora Voy a ver Cuánto De diamantes Tengo Ya tengo Seis diamantes Que Como Desde cualquier punto Que la mire Pues ya Seis diamantes Pues es lo suyo Podría ser Una armadura De diamante Pero realmente Contra estos mods Me voy a meter Me voy a meter Me voy a meter Realmente Contra estos mods Pues No funcionaría Para nada Un diamante O sea Una armadura De diamante Pero Pero las armaduras Que Que Puedo Mejorar Pues si Que bien Yo creo que hasta aquí Dejadme este episodio Espero O sea Esto sería todo Espero que les haya gustado Que me dijeran en comentarios Alguna recomendación Como siempre les digo Que yo los leo Consejos y tal O pues Lo que les gustaría Que hiciera Este Pues en Futuros gameplays Para mañana Otra vez Otro episodio De De Wakailands Tutorial aburrido Como decía Wakailands Tutorial aburrido Episodio número 3 Y pues tal Y para Paso de mañana Seguramente Wakailands Tutorial aburrido Episodio número 4 Hasta que tengo más Armadura definitiva Una armadura Que haga que Estos modos A queden locos Bien Esto sería todo Y nos vemos En el siguiente gameplay Hasta próxima Adiós Ah por cierto Tengo Tengo este De panda Porque Porque estuve matando Por ahí Personas y tal Y me salió Este del panda O sea Este Este gorro Tengo otros Pero Pero Bueno Este también Está guay Tentacul Puedo ir Puedo ir A ver Cómo está mi esposa No 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 Ya será otro día Ya será otro día Cuando sea de día Eso rima Ya será otro día Cuando sea Bien Ya Se me trajo Un mancraft Sí Decía Bien Ya Me dejó la tontería Ahora sí Nos vemos Adiós Adiós Adiós